Hosanna, 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 Hosanna Nuestro Dios Yo con mis datos tengo todo, pues estás dentro de mí Es fuerte como el mar que haces, como tú me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan, con que no estás y así te das Hay un poquito que yo no sé, que tú dices que yo soy Y ahora es adelante, nada no se para atrás Ya no verás, mejor me llené el mar Y aunque no me puedo ver, te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comunicar, a fin de mi corazón Así que para el Padre, es mi mejor amigo No sigas en su atrás a tus amigos Y invitarse a cenar Y así te prometiste que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez si estás en el bote Te preocupa a ti, para el Padre, te llanto Y ahora cada vez si estás en el bote Y ahora cada vez si estás en el bote Tengo un poco de rodillas, porque sé Abrete mi corazón, así de padre en padre, es mi mejor amigo. Me voy a empezar a salvar tu amor que existe en la cruz. Que cada vez a la turno revives tu sacrificio. Yo quiero juzgar, abrirte mi corazón, así de padre en padre, es mi mejor amigo. Jesús. 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 Hoy quiero tu orgullo, abrirte mi corazón, así de padre, padre, mi mejor amigo que tú. Hoy quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu orgullo, en el futuro, pues estás dentro de mí. Después de convulcarte a Jesús, con tu leyenda, por tu paz, cada pedacito de ser pan, complejo estás, y al final estarás. Hoy quiero contar, Jesús, con tu leyenda, por tu paz, cada pedacito de ser pan, complejo estás.